Si de la partida de la primera del programa parte última Turquillé, toma la punta Gringa Power. En el segundo lugar se ubica Spicy, en el tercer puesto cerca a la baranda Alia, en el grupo Babi Vaca, luego mejorando Turquillé. Última ha quedado Primera Dama, se acercan al poste de los 800 y es Gringa Power la que marcha en la delantera. En el segundo lugar Spicy, en el tercer puesto cerca a la baranda Alia, en el cuarto lugar Babi Vaca, en el quinto puesto Turquillé, más atrás se ubica Primera Dama. Están en la última curva y en la punta marcha Gringa Power, de esta forma ingresan a la recta final, Gringa Power marcha en la delantera. En el segundo lugar Spicy, en el tercer puesto Alia, faltando 250 para la meta, es Gringa Power la que marcha en la delantera. Gringa Power llevando tres cuerpos de ventaja, segunda Spicy, tercera Turquillé. Último 100, Gringa Power en la punta. Gringa Power primera, llega a la meta, segunda Turquillé. El tercer puesto muy discutido, va a caer en la propia meta para Primera Dama. Más atrás finaliza Spicy, a continuación Alia. Gana la primera carrera del programa el número 6 Gringa Power, con Ronald Ramos.